...comercios, porque hablamos mucho sobre lo estatal todo el tiempo, qué pasa con las reparticiones públicas, qué pasa con él, pero uno que necesita comprar algo, el comercio, cómo está el comercio. Nos vamos a la zona céntrica más importante que tiene la ciudad, a calle San Martín, a la peatonal, y la tengo en línea Sandra Pamater, integrante de la asociación Amigos de calle San Martín. Sandra, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Pero muy bien, bueno, ¿hoy abren, no abren? ¿Qué es lo que se espera? ¿Hay algún acuerdo? No, normal, nosotros abrimos normal, inclusive yo pertenezco también a la asociación de Aristóbulos del Valle y todo el mundo abre y trabaja. Hay que tener en cuenta una cosa, la gran cantidad de comercios o de pymes que hay vinculada con el comercio está llevada adelante por sus dueños, y tiene la colaboración de sus empleados en algunos casos, bueno, el mío es uno. Pero, ¿a quién le voy a hacer paro yo? Digamos, si yo no abro el negocio, no funciona, los gastos no dejan de venir, los empleos hay que seguirlos pagando, y el comercio viene bastante golpeado con todos los cambios, hay una recesión económica, bueno, y se necesita estar abiertos a trabajar y vender. Y después también hay que tener en cuenta una cosa que yo siempre lo vengo viendo y digo, esa especie de incomodidad que a veces los sindicatos suelen instalar entre los empleados y los empleadores, que venimos a hacer nosotros, es un error, porque la verdad que nosotros estamos más ahora con nuestros empleados que con nuestra familia. Entonces, no es solamente una relación laboral, hay una relación personal. Y ellos comprenden perfectamente cómo viene la situación. Y siempre la conversación está en que menos ventas uno tiene, mayor son las posibilidades que ellos se queden sin su trabajo. O sea, la pyme es una dadora de trabajo, el comercio es el que mueve la economía, y es importante que valoren eso y que se empiece a cuidar a las pymes, porque se hace un gran esfuerzo cuando uno toma gente como empleado, más allá de que los necesita, pero los costos son elevadísimos, no solamente el tema del sueldo que se le paga a los sillos, sino todo lo que implica alrededor, que hay que pagar aparte, que es muchísimo. Así que hoy podemos decir que en la peatonal San Martín, en general, los negocios, la idea es abrir. Está definido porque ya se hizo una encuesta, nosotros nos manejamos mucho con encuestas para saber lo que piensa cada comerciante, y por unanimidad va a estar abierto todo el centro y también la parte de Aristóbulo. Bien. Sandra, gracias. Muchas gracias a ustedes por contactarnos. Bueno, Sandra Pamater, amigos de Calle San Martín, los comerciantes decidieron abrir sus puertas, muchos negocios atendidos por sus propios dueños, otros con algunos empleados, pero la decisión, entonces, al menos previa a este día, fue abrir las puertas. Lo que va a pasar, lo tengo en línea, a Marcelo Billetti, es vocero de la Asociación de Comerciantes de Aristóbulo del Valle. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, comandante. Pero muy bien. Bueno, ¿alguna decisión que hayan tomado así en conjunto los comerciantes de Aristóbulo del Valle para hoy? Sí, bueno, básicamente siguiendo la misma línea que lo que recién decían, en Aristóbulo, en base a los últimos paros nacionales, también el movimiento, no te diría que es normal, porque siempre hay uno que otro empleado de comercio que al haber paro de transporte, básicamente, no puede asistir, pero en general el movimiento es normal y se manejan por sus medios. Justamente, en una de las encuestas que realizamos anteriormente, consultábamos cómo se acercaban a los comercios en la avenida Aristóbulo del Valle y nos encontramos con la sorpresa por ahí, que menos del 50% utiliza el transporte público, dado que por la ubicación que está Aristóbulo, en muchos casos debería tomarse dos colectivos, dado justamente, como te decía, Santa Fe no tiene vías de transporte público este o este, por lo tanto, muchos van a lo que es una bicicleta, una moto, o algunos que tienen la suerte de trabajar cerca, se manejan a pie, dado esa imposibilidad de no tener el transporte público que les permita ir del oeste o del este hacia la avenida Aristóbulo del Valle. Además, me imagino que muchos de los clientes viven por la zona, y quizás caminan unas cuadras y llegan al negocio que conocen, de cercanía, que conocen al dueño, que conocen al empleado. Exacto, sí, Aristóbulo se nutre muchísimo de todos los barrios aledaños a lo que es el centro comercial, y vos pensá que tenemos muchas barriadas, tanto al este como al oeste, que responden y directamente no van hacia el centro o hacia otros centros comerciales a realizar su compra, y ni que hablar de todos los barrios nuevos que se están construyendo en los últimos años en lo que es la zona norte, que toman como eje de referencia comercial a lo que es la avenida. Bien, bueno, atención con esto, muy importante estas dos consultas que acabamos de hacer. La Asociación Amigos de Cádiz San Martín nos dice, vamos a abrir las puertas, ya sea atendidos por los dueños o con algunos empleados. Estamos ahora en línea con la gente de Aristóbulo del Valle y nos dice, en general, la idea es también abrir las puertas a los comercios en las dos principales zonas comerciales de la ciudad de Santa Fe. Entonces, la idea es tratar de que hoy la cosa fluya, abrir las puertas, hay que vender, hay que dejar abierta la posibilidad de que entre dinero, porque si no, no se pagan las cuentas. Te agradezco mucho, Marcelo, un abrazo grande. No, gracias a ustedes, saludos. Bien, insisto en esto, Peatonal de San Martín, Aristóbulo del Valle, la idea de los comerciantes hoy, a pesar del paro, es abrir las puertas de sus negocios.